Ahora que conoces la plataforma, vamos a ingresar a lo que realmente nos corresponde como instructores, inclusive a los aprendices, conocer de ella. Entonces, para eso vamos a ingresar a la interfaz y herramientas del curso, es decir, una ficha que vamos a escoger del LMS Territorio. Para esta práctica, he elegido una ficha que ya tiene su proyecto publicado. Si miramos acá, la mayoría tienen algo que se llama el estado de inducción, es decir, que no tienen asociados proyectos a él. Los que tienen el estado de inducción y al lado tienen la parte de la ficha, significa que éste ya tiene un proyecto publicado en la plataforma. Y así sucesivamente. Cuando solamente aparecen en estado de inducción, como en el caso de las fichas de abajo, significa que en este momento no tienen asociados un proyecto, es decir, no se han creado las rutas. Para esta práctica, he elegido la siguiente. Si pueden observar, por el lado derecho aparece el estado de inducción y por el lado izquierdo aparece la información de la ficha como tal. En este caso nos dice que es de diseño e integración de multimedia. Tierra de su código y trae el proyecto con el cual está asociado al lado derecho. Vamos a ingresar ahí. Lo primero que encontramos es un banner, el cual se puede cambiar. A la parte izquierda tenemos la parte del título, donde dice cómo se llama el programa de formación, cuál es el código de esa ficha, cuál es el proyecto que tiene esa ficha y pues abajo aparece una información adicional. Luego, en la parte izquierda aparece los instructores que están asignados a esa ficha. En este caso, solamente hay dos. Lo primero que se ve debajo del banner, la parte de los anuncios, que son las publicaciones que hacemos para que los aprendices estén pendientes de lo que se va a realizar. Se pueden hacer tres tipos de actividad. El primero es un anuncio, el segundo es una evidencia y el tercero es una galería. Por la parte izquierda aparece la caja de herramientas, donde tenemos la primera opción, que son los anuncios, que como observamos anteriormente, es lo primero que se observa. Lo segundo son los participantes, es decir, nuestra lista de instructores en la parte superior y de aprendices en la parte de abajo. Es decir, que no han hecho la actividad los aprendices, teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, no han ingresado a la plataforma a cambiar su imagen. Lo siguiente es la información del programa. Esta información la debe hacer manualmente cada instructor. Ya les diré en dónde se hace. El contenido del curso, que es la estructura de carpetas, las cuales vienen en la plataforma como semilla. Aquí sale la opción de regresar. Luego viene la edición de contenidos, que es lo que la mayoría le aparece, una serie de carpetas que se llama proyecto, y dentro del proyecto vienen dos carpetas, generalidades, diseño curricular, y todas están vacías. Entonces, ahorita les explicaré qué es lo que se va a hacer en ese espacio, como centro, como institución. Vamos a regresar. Aquí en la parte naranjas, dice regresar. Luego viene la parte de métricas de encuesta, que en este momento no hay asignadas. Luego vienen los foros, para los que conocen las herramientas de los foros, existen foros de presentación, son foros de inquietudes, y otros foros que son temáticos, donde a veces se aplica la rubrica del tigre. Las evidencias. Entonces aquí es como el menú de las evidencias que se han publicado y que se van a entregar. Viene una opción de score, que solamente está el título. Sesiones en línea, en caso de que se haya programado o realizado una actividad. Entonces, aparecen las que están agendadas, las que están activas, y en el espacio que se le asigne, estarán las grabaciones. Luego viene la parte de evaluaciones, en donde sale un menú de creación de evaluaciones, una opción de ver los borrables que se han realizado, y las que se han creado en el momento. Manejamos la parte de las wikis, en donde se construye el conocimiento, a partir de unos criterios. En este caso, pues aparece mis wikis, que en este caso, pues son estas. Y esta parte de acá, simplemente le damos click, en ese acordeón, y al final, pues estarán nuestras wikis. Vamos a darle la opción de regresar. Viene la parte de asistencia, que eso tiene que ver, con alguna actividad, que hayas realizado, para una fecha específica. Entonces, ahí saldrá quienes lo entregaron, quienes lo entregaron tarde, y cuál fue el porcentaje. Acá podemos observar, una serie de opciones. Luego, tenemos la galería, que es un espacio de imágenes, que se crean, pues para, retroalimentar, lo que se está viendo, en el contenido. Son imágenes informativas, o muy visuales, como infografías, que se quieran publicar ahí. Tenemos la parte de, el chat, que es una herramienta, nueva, para chatear con todos a la vez, o seleccionamos alguno específico. Y en la parte, inferior, naranja, aparece las personas, que están en línea, en caso de que, se quiera entamblar, una conversación, de inquietudes, o temas informales. Tenemos la parte de competencias, en donde cada instructor, pues puede elegir, su logro, su ruta, y otros elementos. El portafolio de evidencias, donde cada aprendiz, tendrá, pues, su espacio, y si lo queremos observar, pues acá aparece, que evidencias tenía que entregar, cuáles han sido las evaluaciones, cuáles han sido sus participaciones, en los foros, y pues, los archivos, que están asociados, a estos trabajos. La parte de gamificación, como mencioné anteriormente, entonces, existe la opción, de crear incentivos, por medio de medallas y siñas, en donde cada vez, que el aprendiz, cumple un logro, o un objetivo, se le da, un reconocimiento, por parte de la plataforma. Tenemos una opción, de enlaces, en donde aparece, el grado y la materia. Centro de calificaciones, que es una de las herramientas, más importantes, que vamos a manejar, como instructores, en donde aparece, pues, cada resultado, de aprendizaje, del proyecto, de formación, que es donde, realmente, está, el grosor, de nuestro, nuestro aplicativo. Desde donde vamos a evaluar, y vamos a, generar espacios, para que se puedan calificar. Tenemos, la posibilidad, de crear grupos, para evaluar, por grupos. Entonces, simplemente, se crean los grupos, y asigna un responsable, o sea, o se deja, abierto para todos. Está la parte de proyectos, para crear un proyecto, y asignarlo a un grupo. Está la opción de replicar, un grupo que se haya creado, entonces, se hace la réplica, y con base en eso, pues, se duplica lo que está, en el otro grupo. En este caso, sería una ficha. La parte de rubricas, para evaluar por medio, o a través de rubricas, cada evidencia, o actividad, o evaluación, que se plantee. Un foro, puede tener una rubrica. Los blogs. Entonces, tenemos, la opción de crear un blog. Hay una parte de seguimiento, que es como, un acompañamiento, que se le hace, al muchacho, por medio de la plataforma, pero es como, una especie de bitácora, donde, simplemente se registra, cada actividad, realizada. Y la parte de configuración, que era lo que les mencionaba, al principio, donde, tenemos la posibilidad, de cambiar el icono, que aparece en la parte izquierda, que dice escena. Yo la verdad, lo prefiero dejarlo así. Está la parte del encabezado, para cambiar ese banner, principal, que aparece, al iniciar el curso. Y acá, en descripción, es donde se llena, toda la información, las actividades a desarrollar, las competencias a alcanzar, las habilidades, que va a adquirir, y, entonces, esa es la información, que sale, cuando le damos información del curso, para que no salga, nada en blanco. Simplemente, cuando finaliza, le da la opción, editar. A diferencia de otros botones, donde dice guardar, acá se le da editar. Y esa información, es la que aparece, cuando le damos clic, en información, que acá ya aparece, visible, para los aprendices, donde les hablamos, del programa, de formación. Entonces, hasta ahí, hemos visto, cada una de las herramientas, que nos ofrece, este aplicativo, y vamos a, a trabajar, con, con la parte, que nos interesa, que es la estructura, de carpetas, con las cuales, se va, a trabajar, y, la parte, de centro de calificaciones, antes de crear anuncios, antes de crear una evaluación, para poder entender, cómo funciona, de mejor manera, este aplicativo.